Bueno, segundo capítulo de... ¿Cómo se llama este juego? Segundo capítulo de Dark Deception, gente. Vengan aquí con la gente hermosa de Twitch, que pueden observar por aquí. Y vamos a probar ya, ya. Segundo capítulo. No. Qué miedo. Continuará en el capítulo 2. Ah, me trolearon. Tengo que comprar. Gente, lo compramos. Me va a dar boost. Se desbloquea un boost. Ok, tenemos boost, gente. Nos acaban de dar boost. Mira, con esto puedo activar el super boost. Fino. Este nivel va a estar muy potente, hermanos. Este nivel va a estar muy potente. Acá ya se comienza a sentir la dificultad. Juan, no veo nada. No veo nada, gente. Me cae bien. Pues es agradable la chica. Ok, todo va a ver recolectar estas vainas. No, 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 no. Vengas, no vengas, mi reina. No vengas. Tranquila, quédate donde estás. Lo bueno es que tengo boost. O sea, puedo correr como un desgraciado cuando quiera. Ok, vamos por estos lugares primero. Eso no lo quiero agarrar, ¿eh? Tal vez sea como un boost o una ventaja. Aún no lo quiero agarrar. Está ahí, creo, ¿eh? Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Cómo me voy, güey? ¿Cómo me voy? Bueno, no me dio tanto miedo como los monos. Algo me dice que se va a convertir, bro, en algún momento ya. La chica se va a volver loca, algo así, y me va a reventar. No, 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 no. ¿Pero qué? Por favor, por favor, ten compasión. No, me voy, me voy. Ni fregando, me quedo contigo, loca. Me voy, güey, me voy. 166. ¿De dónde hay tantos, hermano? No entiendo cómo es que pueden haber bastantes cosas de estas si es que no veo. Miren, el mapa está vacío, hermano. Me voy a la verga. Vámonos, vámonos. Voy a tocar esta bola, hermanos. Ok, lo he stuneado. Ok, ok, ya sé de dónde tengo que ir, mis panas. Acá se va a complicar la vaina. Hola, mi pana. Es el diablo, hermano. Encontramos al diablo, mi pana. Qué miedo, güey, güey. Ahora tengo miedo, bro. Ahora sí tengo miedo, hermanos. Algo malo va a ocurrir. Vamos. Quiero sobrevivir. Sálvame. Quiero saber si esto es tipo infinito o dura un ratito. Porque si dura un ratito, ya me fregué, hermano. Estoy re muerto ahora. ¿Qué es eso? Creo que dura un ratito, eh. Ah, mira, un remolino, hermano. Está temblando. De momento no la veo. Así que todo, Gucci. Se imaginan que lo hayamos bugueado. Vamos a dar vueltitas. Aquí todo tranqui. Mientras no aparezca, fino. Está fino el juego, eh. Pero este nivel está bien sencillo. No sé por qué tengo el... ¡Pero sí! ¡Ay! No me digas que le di desde el comienzo. No. Desde el comienzo le di tan mal, bro. Mira, vamos a intentar una vez más. Este lo voy a speedrunear, bro. Este nivel lo voy a speedrunear como... Como un desgraciado, mi pana. No se preocupe, muchachos. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Voy a activar todo lo que pueda a cada rato esta cosa. Aunque lo malo de activarlo es que... ¿Sabes? Creo que no conviene ni siquiera activarlo. Porque cuando lo activo es cuando ella aparece. Sí. ¡Ay, cucha de madre! No, no, no. ¡Es otro poder, es otro poder! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me voy a la verga, niñas! ¡Lárgate! ¡No, no, no, no! Sí. Vamos bien, vamos bien, gente. Nos falta poco, nos falta poco, gente. Recuerden, son 150 acá y 150 en otro lado. Lo bueno es que no vea a la niña, bro. No sé si es mi suerte o lo estoy haciendo bien. Quiero creer que es suerte, hermano. Como que el juego se parezca a Pac-Man. Sí, harto. Es lo que yo mismo también creo. Ok, gente, llegamos al mismo punto. Bien, 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 bien. Tenemos que ir de la jugadora de juegos de My Little Pony, bro. Silencio, fanática de Yolotrol. No podrás conmigo. ¡No! Es que es muy oscuro. Y encima de la niña, o sea, es de color negro, men. ¿Cómo la veo en esta oscuridad? Se camufla perfectamente. Yo no sé cuándo sale. Al menos los monos hacen contraste. Pero esta desgraciada no hace nada de contraste. ¡No! ¡Corre! ¡Corre, perro, perro, perro. No sé, hijo de tu mamá. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aprende la puerta y vamos! ¡Aprende la puerta y vamos! ¡No, no, no! ¡La tengo otra, la tengo otra, la tengo otra, la tengo otra, la tengo otra! ¡La tengo otra! ¡La coincidirá! Ok, ahora sí, last checkpoint, hermano. Ni fregándome vuelvo a pasar todos esos 150 más aburridos que la... ¡La amiciencia no puedo requerir! Está loquita la chica, ¿eh? Para mí que la patearon de pequeños. Agarramos esto y nos vamos por acá. Hay que abrir todo, hay que abrir todo. Está por la derecha, se escucha. ¡Nashe! ¡Dejó! ¡Nashe apareció! Por acá tengo que ir. Está allá. ¡Ah, no! ¡Es lo que quiero, es lo que quiero, gente! ¡Es lo que quiero esto! ¡Esto es lo que necesito! ¡Esto revela dónde está! ¿Ven en el mapa? Ahí se puede ver dónde está la loca. Ok, me dicen ustedes que son tres fases. Esta es la más sencilla, por lo que me están queriendo decir. Lo último que tenemos que perder, gente, es la fe. Me detectó, ya me detectó. Me olio, me olio. ¿Ahora qué hago, ahora qué hago? La chica está atrás, felizmente. Sí, dice poco de cómo la estamos perdiendo a la loquita. El nivel 2 creo que ha sido más sencillo que el 1. ¡Ay, qué carajo! Vámonos. Cerrar. Me dejó ahí, gente. Get back to the portal. ¿Dónde estaba el portal, bro? Hoy no va a aparecer su papá. No, 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 vámonos. ¿Qué? Pero el portal, el portal, el portal, el portal, el portal. Hermano, ¿y el portal? Ah, es fake. Me baiteó la cojuda. Es una malvada, ardegracé. No, no, no. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¡Sal de aquí, maldita jugadora del Free Fire! Pero me troleo a fiaso. ¿Qué hizo? ¿Y ahora por dónde me voy? No, 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 no. ¿A dónde me tengo que ir? ¿Qué? Ok. Derecha. Por acá, por acá, por acá. Tu papá me la come. Tu papá me la come, chiquita. Activa la vaina, 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 activa la vaina. Vámonos. Vámonos, es por acá, es por acá. Fijo, fijo, fijo. Fijo mi rey que nos vamos. Fijo mi rey que nos vamos. Fijo mi rey. Desgraciada, ábreme la puerta. Ah, no, pero por acá vine. No puedo moverme de aquí. Quiere pelea de nalgadas, quiere pelea de nalgadas, la loca. Quiere pelea de nalgadas. ¡Quiere pelea de nalgadas! No, 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 no. Me quiere naliar, me quiere naliar. Voy a esperar el último momento para usar esto. No, era un mal momento para usar esto, bro. ¡Curre, curre, 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 curre! No, 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 ya me agarró, ya me chapó, ya me chapó. Ya me chapó la desgraciada hija de tu mamá, la desgraciada de colgarte pa' ti, tu papá. Bien, 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 bien. Huimos, 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 gente. Huimos de estas cosas horribles. Ay, 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 papá, papá. ¿Toco el portal o qué? ¿Y ese baiteo? ¡Me voy! Me voy, yo no soy tu papá. No me toques, no me toques. No me toques, Arnosa, no soy tu papá. No se me recaude el poder, ya se me recaude, ya tengo el poder, ya tengo el poder. ¡Vámonos! ¡Fua, hermano! Ninguno abre, ninguno abre, bro. Tengo el poder recargado. En el momento en que comience a corretearme así como si fuera Chucky, me voy. Me fui. ¡Mira qué fea carne, hermano! Me trabé con la puerta, man. ¿Qué? ¿Qué? Es como Cardi B. ¿Qué? Me sapió. Por favor, que explote y que lo remate a la niña. No creo que le haga nada. Ya las toqué, ya las toqué. Ya no sé qué vas a hacer, no. Vamos, 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 vamos. Me voy fuera, Susa. Me voy, 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 me voy. Uy, hermano, qué mucho estrés esta niña. Ah, qué estrés la maldita senadora. Oh. ¡Sú! Lo pasamos. Fino, hermano, fino. Fino, 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 finísimo, mi pana. Lo hicimos, lo hicimos, mi pana. Lo pasamos. Ella tenía la misma edad. Los recuerdos me traicionan. Aquí. Necesito continuar. Solo necesito sobrevivir. Ah, ya. Me está diciendo que me compre el juego entero. No, ahora pirata del Caribe, hermano. Suficiente, suficiente este juego, hermano. Me ha gustado. Está muy fino. Creo que tal vez más adelante puede ser para jugar una segunda parte. ¡SUSCRÍBIA! ¡M